El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía, personal, hagamos que todo suceda Auspician, Shot and Go, Toyota Lucida actuación del piloto Miguel Ortega, quien en su primera actuación como tal accede a la tercera posición del podio En la clasificación general del Petrobras Transchaco Rally 2016 Además Ortega, quien fue navegado por Eduardo Gómez a bordo de un Ixubici Lancer Evo 10 Firmó un estupendo segundo puesto en la competitiva clase de producción, la RC2N Sumando puntos de gran importancia en función de campeonato Las expresiones de Miguel Ortega Hijo a su llegada a la rampa de Asunción Realmente me fui a hacer mi carrera, mi primera carrera no sabía como iba a ser Nada, me fui, me salió bien, acerté como encaré la carrera y me fue súper bien El Petrobras Transchaco Rally 2016 llega a ustedes gracias a Petrobras, el desafío es nuestra energía, personal, hagamos que todo suceda Auspician, Shot and Go, Toyota ¡Gracias! 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 Hay gente que dice que en Paraguay hay no más luego gente caihué que nadie se preocupa por los demás que la gente no quiere trabajar que no se puede salir adelante y que nadie dice nada. Estos son los que no se quejan, porque están demasiado ocupados haciendo que las cosas pasen. Hagamos que todo suceda. Llegó la nube a Fortuner totalmente renovada. Sofisticación para la ciudad y potencia para la aventura.